¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Pues bueno, nos vamos otra vez para el gym Pero ahora en esta ocasión nos vamos a hacer Pierna, que les voy a enseñar Mi rutina para hacer pierna Y glúteo, para tener unos glúteos Grandes, bonitos y redondos Y pues son los mejores Ejercicios que pueden hacer Para tener unas pompas Bien paraditas y bonitas Y para tener unas piernas grandes Y bien definidas Entonces, pues Vámonos Comenzamos con press de pierna Este ejercicio lo podemos realizar con los pies Ligeramente abiertos a la altura de los hombros Y nos va a ayudar a que el glúteo crezca Y a que las piernas se vean más definidas Por el uso de las máquinas Esta rutina únicamente la podemos realizar en el gimnasio Pero no te preocupes Al final, te voy a mostrar dos ejercicios Que puedes realizar en casa El siguiente son desplantes en barres mil Colocando un pie en frente y el otro atrás Vamos a bajar Sin que nuestra rodilla toque el piso Con este ejercicio Vamos a conseguir unas piernas más duras Y unos glúteos más firmes No te olvides que lo hacemos primero con una pierna Y luego con la otra Con el siguiente aparato Vamos a trabajar la parte trasera de la pierna Para conseguir que nuestras piernas se vean más grandes y definidas Chavos, pues espero que les haya gustado esta rutina de pierna y de glúteo No se olviden que son 4 series de 15 repeticiones Y no importa el peso que cargues Sino que las hagas bien También no se olviden de suscribirse al canal en YouTube Voice Factory TV Darle like a la página Voice Factory Me pueden buscar también a mí en la página oficial Roberto Giovanni Moral En Facebook y en Twitter Mrobert-oficial Nos estamos viendo muchachones Mua 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 Mua